El día viernes a la mañana hubo algunos hechos de hurto en unos domicilios ahí en una casa próxima al barrio centro. Se hicieron después unas averiguaciones por parte de la brigada civil y se procedió a hacer unos allanamientos. Dieron resultados positivos, se secuestraron los elementos robados, que no son más que algunas pertenencias sin demasiado valor, digamos, pero fueron pertenencias que fueron recuperadas y el autor del hecho está identificado y va a ser citado para disputarle el hecho de hurto simple. ¿De acuerdo a la información que da el parte de prensa, sería una persona que ya estaría vinculada a otros hechos que estuvo ya detenido en Villa General Verano? Sí, lamentablemente es así. Son hechos de hurto los que ha cometido esta persona. Una persona mayor de edad tiene algunos problemas con respecto a este tipo de situaciones, con el alcohol también. y bueno, verá la fiscalía qué van a hacer con esta persona. Que por ahora, digamos, no está detenida. Por ahora no está detenida porque los hechos que comete no tienen pena privativa de libertad. De acuerdo, lo que no está detenida. Gracias. Gracias. Gracias.